Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos hablando de Fitur y es que en el día de ayer la Secretaria de Estado de Turismo, Rosa Ana Morillo, visitaba el stand de nuestra provincia y mantenía un encuentro con el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, en el que abordaron los planes de sostenibilidad turística otorgados a la provincia. Además, la Diputación de Jaén continuó mostrando los atractivos turísticos de Jaén, entre ellos, Francisco Reyes entregaba en el marco de Fitur 2023 los reconocimientos a las empresas productoras de los aceites de oliva virgen extra Jaén Selección 2023. En este acto, Reyes valoraba y agradecía el esfuerzo del sector oleícola de la provincia para lograr un aceite de máxima calidad en una campaña especialmente complicada. La entrega de estos Jaén Selección este año no es un reconocimiento solo a los ocho Jaén Selección, es un reconocimiento a los agricultores de la provincia de Jaén, a los olivareros de la provincia de Jaén que desde el primer momento tuvieron claro cuál era el camino que había que seguir, que había que seguir y era apostar por la calidad. También Francisco Javier Lozano, diputado de Promoción y Turismo, presentaba la Guía Gastronomía y Oleoturismo en Jaén, un recorrido por la provincia a través de sus productos, sus grandes chefs y restaurantes, así como otros atractivos ligados al ámbito culinario, como fiestas y eventos, experiencias en torno al oleoturismo, el enoturismo o el tapeo. La particularidad que tiene nuestra cultura gastronómica, una cultura gastronómica que es motivo de desplazamiento, es motivo de capacidad de atraer a turistas y sin duda alguna es un motivo especial para conocernos de una manera auténtica y singular. Es un motivo para conocernos también por cómo somos los propios jienenses, cómo son nuestras tradiciones astronómicas y cómo eso se refleja en nuestra vida diaria. Y en cuanto a nuestra ciudad, ayer el alcalde de Andújar, Pedro Luis Rodríguez, presentaba junto a Lozano el vídeo promocional Andújar, ven y encuentra tu motivo, en el cual se puso en valor todos los motivos que tienen los turistas para descubrir y conocer nuestra ciudad. Este año, bajo el eslogan ven y encuentra tu motivo, queremos potenciar las enormes posibilidades y argumentos por los que conocer nuestra ciudad, que en los últimos años se ha ido consolidando como un destino imprescindible en este paraíso interior de la provincia de Jaén. Y no solo porque somos una localidad con una situación privilegiada, sino porque cada vez más el turista descubre razones inevitables para visitar y hospedarse en nuestro municipio y prueba de ello son los numerosos establecimientos y apartamentos turísticos que han abierto sus puertas en este último año. Cambiamos ahora de asunto. El Ayuntamiento de Andújar, a través del Área de Políticas Transversales de Acción Social e Igualdad, organizaba una jornada formativa sobre la violencia de género y las nuevas tecnologías dirigida a los distintos profesionales y representantes de Fuerzas de Seguridad, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Salud, Miembros de los Servicios Sociales y Centro de Atención a la Mujer de la Localidad. Esta ponencia estuvo a cargo de la abogada experta en violencia de género y nuevas tecnologías, Amparo Díaz. Voy a intentar exponer el fenómeno de la ciberviolencia de género, que es la violencia de género que estamos sufriendo en la actualidad las mujeres y las niñas con ocasión del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Además de abordar las nuevas vulnerabilidades que han surgido, vamos a tratar también el impacto sobre las víctimas y lo que creo que es muy importante, cómo tenemos que adaptarnos para ser capaces de responder desde la profesión, desde el abordaje técnico e institucional y también desde la ciudadanía a estos nuevos tipos de ataque. Más noticias. El pasado martes tuvo lugar una concentración de comisiones obreras junto con empleadas y empleados públicos del Ayuntamiento de Andújar que comparten jornadas especiales en las inmediaciones del consistorio para reclamar el reconocimiento de los distintos turnos de su jornada laboral, como noches, domingos y festivos, no encontrándose valorados adecuadamente en la obsoleta relación de puesto de trabajo del ente público. Desde comisiones obreras pedían al Ayuntamiento una pronta solución, pasando por presentar por su parte una propuesta sobre la que negociar que lleve ligada todos los informes y pronunciamientos legales que sean necesarios para no dilatar más en el tiempo esta situación. Allí se encontraba Encarna Camacho, portavoz de Andalucía por sí, que escuchaba y conocía las principales demandas de estos trabajadores municipales y ponía de manifiesto la pésima gestión del equipo de gobierno. Sobre todo porque a partir de mayo habrá un cambio de gobierno y me creo en la obligación de estar informada de la situación que actualmente existe. En la conversación que he mantenido con ellos he podido comprobar, como ya hemos denunciado en numerosas ocasiones desde Andalucía por sí, la pésima gestión que se realiza desde el área de personal. Algo que se está haciendo notar ahora, después de cuatro años de mandato de un gobierno que como digo es incapaz de rentabilizar una plantilla que ha ido aumentando. Y tenemos mañana cita en el Teatro Principal de Andújar a las seis y media de la tarde para disfrutar del tributo musical a Aladín de la mano de la compañía liturgitana Esfera Teatro que conmemora sus veinte años de trayectoria. Una compañía que recorremos pues toda la geografía con nuestros espectáculos y en esta ocasión queríamos estrenar algo como solemos hacer para el público familiar, como ha dicho el concejal, no solamente para niños porque es muy característico de nuestros espectáculos, hace obra para todo el público y en este caso tenemos a la mítica historia de Aladín, el tributo a Aladín, el musical. Son nueve personas sobre el escenario que cantan en directo. Habrá mucho color, habrá mucha diversión, tanto pequeños como adultos se lo van a pasar genial. Y en la agenda del día el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, presenta allí la acción promocional Jaén Cultura del Toro a las doce del mediodía. Recuerden que todos los actos que se desarrollen en el stand de la Diputación en Fitur 2023 se retransmitirán a través del canal de la Diputación en Youtube. Hasta aquí la información a esta hora de la mañana. Recuerden que en el informativo de una de la tarde y nueve de la noche ampliamos todas las noticias al igual que en nuestras redes sociales y además hoy viernes tendremos deportes también de la mano de Jesús Lozano. Gracias, buen día, hasta luego. Radio Andújar. Profesionales al servicio de la información. Subtitulado por Jnkoil